Perfecto, vamos a sumar entonces acá a la mesa de Pymes en la red a Horacio Finoli, que es periodista especializado en educación. ¿Cómo te va Horacio? Muy buenos días. Cris Datola te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la red. Por favor. Mi primera pregunta tiene que ver con esto que iluminó un poquito Charlie, recién con el tema de la educación y la innovación, porque está muy vinculado. Cuando una sociedad es más educada, puede innovar más y puede tener, nosotros hablamos de Pymes, puede tener empresas o empresas Pymes más fuertes, más robustas, más sólidas. Sí, parece una utopía hablar de eso en nuestro país en este momento, cuando hay un gobierno que está no solo ninguneando al sector de la transmisión del conocimiento, sino desfinanciándolo, de hecho, y esto es lo que va a quedar en evidencia el próximo 23, cuando sea la marcha universitaria por todas las calles del país. La verdad es que es como una especie de oxímoron hablar de educación e innovación en este momento en Argentina. Tenemos un gobierno que es ciego, sordo y mudo a las necesidades reales que hay en materia, precisamente educativa. Sí, 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 la verdad que yo estudié en la UBA y las declaraciones que hizo el presidente, encima no sé si fue el que publicó en Twitter, bueno, ahora dicen que no adoctrinan y demás, me da pena porque toma por tontos a los estudiantes, uno va a aprender a pensar a una universidad y esto del adoctrinamiento a mí me suena un poquito raro, si querés, porque cuando yo fui a la UBA me enseñaron a todos los pensadores. Por supuesto, y no solamente cuando fuiste vos, también ahora y siempre. Fíjate que salió el último ranking de universidades en todo el mundo y Argentina, a través de la UBA, está en el puesto 50 sobre 25.000. Es decir, no estamos hablando de algo que es circunstancial, estamos hablando de un éxito sedimentado a través de los años por una universidad pública y de calidad. Yo te quiero recordar, ustedes hablaban de Finlandia hace un ratito, yo te quiero recordar en esta mañana de domingo, que siempre es mejor reflexionar porque tenés más tiempo, te quiero recordar lo que decía mi amigo Juan Carlos Tedesco sobre Finlandia. El tema en Finlandia no es primero la solución, digamos así, que tiene una gran educación, un gran sistema. Previamente a eso, Finlandia tiene saldado todas sus cuentas sociales. Es decir, en Finlandia no hay, digamos así, no hay chicos de la calle, no hay hambre, no hay pobres. No sé si saben, pero Finlandia es el lugar donde el docente mejor gana en todo el mundo. Los docentes en Finlandia, los maestros, ganan mejor que los médicos, mejor que los ingenieros, mejor que los arquitectos. Tienen un salario top, top, y todo el mundo quiere ser docente. Hace no muchos años, en Finlandia, lo que hizo el estado finlandés es suprimir, reducir a su mínima expresión el sistema privado de educación. En Finlandia, los únicos colegios privados que existen son los colegios que son minoritarios, son los colegios que responden a organizaciones eclesiásticas, colegios confesionales, muchos protestantes, pocos católicos, pero el resto es absolutamente estatal. Todo es estatal en Finlandia. Horacio, obviamente ellos han resuelto cosas antes, pero después les fueron dando mucha importancia a la educación. De hecho, esto debe ser unida y vuelta a esto que comentás, de que son los mejores pagos. Por eso también los profesores universitarios son los que ocupan cargos ejecutivos en los gobiernos, digamos, ¿no? Yo comentaba eso también. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué podemos nosotros tomar del modelo Finlandia? Imaginemos que hoy vamos a soñar un ratito, que tenemos algunas cosas resueltas y podemos tomar algo de ello. Sabemos que hay diferencias culturales y de todo tipo. Sí, la cosa principal que hay en Finlandia con respecto a los maestros es que el reciclaje permanentemente los obliga a estar en la punta de la renovación. O sea, los maestros, igual que pasa con los médicos en casi todo el mundo. Cada tanto, en el caso de Finlandia, es semestral, anual y cada año y medio tienen que revalidar sus conocimientos. Es decir, se sientan frente a una mesa examinadora compuesta por pares de ellos y sobre todo con especialistas en el tema que les le toman una especie de examen donde renuevan, donde revalidan, o no, claro, su título, su conocimiento. Y eso hace que el maestro en Finlandia esté siempre un paso adelante del resto. Horacio, ¿y qué opinás de esto que se está dando en los últimos tiempos? Bueno, Andrés Oppenheimer escribió un libro sobre la felicidad y visitó a los nórdicos y lo que le llamó mucho la atención. No solo ahí, también creo que está pasando en India, en otros lugares, pero que se agrega en lo que se da en el colegio una educación emocional. O sea, se los empieza a educar en la relajación, en bajar la ansiedad y en otras cosas, cuestiones vinculadas, ¿no? Sí, está bien. Eso empezó en una experiencia que se ha hecho en casi todas las escuelas primarias en Barcelona hace ya algunos años, que se toman una parte del horario de clase precisamente para eso que decís vos que se llama, entre comillas, la educación emocional. Es decir, más que la educación emocional, ¿sabés qué es? Es lo que los chicos quieren hacer sin necesidad que les imponga nada. O sea, le dejan a los chicos la libertad que ellos mismos hagan lo que, digamos, lo que quieren hacer sin que eso esté dentro de la currícula, sin que eso forme parte del plan de estudio que tienen que seguir. Eso es muy bueno. Bueno, lo empezaron, te digo, en este grupo de colegios católicos privarios de Barcelona y ahora se ha extendido a mucha parte del mundo, ¿no? Horacio, ¿qué tendría que hacer Argentina, seguro, a nuestro país? Porque vos hablabas recién de la deuda social, que es clave, porque hoy un pibe que tiene 8, 10, 12 años y tiene hambre no puede aprenderse, no sé, la tabla o un problema matemático o geografía. Tiene hambre, tiene ganas de alimentarse. Entonces, ¿qué tendría que hacer Argentina, vos que te especializás en esto, para mejorar su educación? Y me imagino, encima, algo que tiene que ver con educación es todo a largo plazo. Nada impacta en forma inmediata. Todo tenés que hablar de generaciones en generaciones. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es resolver el problema del hambre, sin duda. En eso no hay ninguna, digamos, acá no hay un plan B, porque si no resolvesse el problema del hambre, el deterioro, como está ocurriendo, va a seguir, se va a profundizar y la segregación va a ser cada vez mayor y lo que va a ocurrir en el mediano, más que tenía en el corto plazo, lo que va a ocurrir es que efectivamente si estamos haciendo un país para 10 o 15 millones de personas menos, que son los que tienen hambre. Hola Horacio, buen día. Yo te quería preguntar, ¿qué impacto te merecen las declaraciones de Venegas Lynch? Que dijo, libertad es mandar, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo. Y avaló esto de que no está de acuerdo con la educación obligatoria. Buen día, ¿cómo te va? Mira, yo no quiero volver al medioevo, ni entrar en una polémica con un señor a quien además conozco, conozco mucho, porque él estuvo muchos años manejando universitaria del Banco Santander. Siempre estuvo en la educación privada, siempre defendió sus principios y debo reconocer que por lo menos es coherente. Siempre fue del medioevo, no es de ahora. Bueno Horacio, muchísimas gracias por tus comentarios y por sumarte acá a Pymes en la red. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande. Fue Horacio Finoli, periodista especializado en educación.